Conoce al chico que no tomó azúcar durante un mes, y esto es lo que le sucedió. Un joven director de cine holandés decidió experimentar en su propio cuerpo el no consumir azúcar durante un mes para ver cómo afectaría su salud, pues existe la percepción de que el azúcar es un producto dañino y su exceso en la dieta conlleva muchos problemas. El sujeto de la prueba se sometió a un examen completo del cuerpo, le midieron el rendimiento del corazón bajo esfuerzo físico y sin él. Pasó todas las pruebas necesarias con éxito y el médico señaló que la salud del joven era excelente. Sin embargo, el nivel del colesterol y de la presión arterial eran elevados. Durante un mes, el experimentador se alimentó a base de frutas, verduras, huevos, yogur y carne dietética. Sustituyó cualquier bebida por agua potable y todos los días el chico grababa un pequeño video sobre su estado de salud, mientras medía los principales indicadores, peso, pulso y presión. Al principio todo fue bien, pero después de una semana, el cuerpo comenzó a resentir intensamente los cambios en la dieta. El hombre notó un agudo deterioro de su salud y tenía una sensación constante de hambre. Estas nuevas sensaciones eran explicadas por los médicos como una protesta del organismo. En el octavo día del experimento, el joven notó que era más irritable de lo normal. El deseo por comer dulce y no poder cumplirlo lo volvía loco, pero no se echó para atrás y, al ingerir frutos secos, dátiles, pasas y plátanos secos, reponía las reservas de glucógeno, lo cargaba de energía y mejoraba su estado de ánimo. Al final de la segunda semana, la vida volvió a su curso habitual y ya no quería tomar pasteles ni dulces. La tercera semana pasó bastante tranquila. Apenas tenía ganas de comer dulces. Notó que ya no le apetecía tanto comer frutas secas, pues ahora quería comer frutas maduras que reemplazaban algunas comidas. En un mes bajó 4 kilogramos, el nivel de colesterol bajó un 8% y la presión arterial volvió a la normalidad. El cuerpo del joven sufrió cambios asociados con la eliminación de los efectos secundarios del azúcar. Los estudios en niños y adolescentes han revelado un vínculo directo entre la ingesta excesiva de alimentos que contienen azúcar y el riesgo de desarrollar enfermedades cardíacas. Experimentos con animales han demostrado que este producto es tan peligroso como la morfina, la cocaína y la nicotina. Su uso provoca cambios en el cerebro, como si de una droga se tratase. Científicos han publicado sus hallazgos en el British Journal of Sports Medicine. Por ejemplo, para asimilar el azúcar blanco, el cuerpo utiliza vitaminas del grupo B, tomando la de los músculos y órganos. Como resultado, el sistema nervioso y digestivo sufre. Este producto provoca una deficiencia de tiamina y por esto el cuerpo no puede completar el metabolismo de los carbohidratos. Al final del proceso, la energía que producimos es baja. En los humanos hay síntomas pronunciados como fatiga y pocas ganas de realizar cualquier actividad. El calcio es la leche que contiene azúcar, generalmente puede causar raquitismo, así como una serie de otras enfermedades asociadas con su deficiencia. Si el cuerpo carece de calcio para los procesos bioquímicos, la compensa a partir del calcio de los huesos y dientes, destruyéndolos gradualmente. Durante el tratamiento de enfermedades graves, los médicos recomiendan limitar el uso de dulces. El azúcar es alimento para los hongos en particular, pues crea un ambiente favorable para la reproducción de estos parásitos. El consumo excesivo de azúcar ocasiona olvido y confusión. En los peores casos, debido a la destrucción gradual del tejido cerebral, puede desarrollarse Alzheimer, y muchas de las enfermedades causadas por azúcar son incurables. Muchos pueden argumentar que el cuerpo realmente necesita azúcar y no puede vivir sin ella. Hay cierta razón en esto, aunque en realidad no se trata de azúcar, sino de la glucosa, que es una fuente de energía. Si desea cuidar su salud seriamente, debe recordar que muchos productos contienen azúcar en forma oculta, ketchup, salsas, zumos, pan e incluso en salchichas. Su presencia se puede leer en las etiquetas del producto en sí. ¿Consideras que tienes la suficiente fuerza y voluntad para eliminar el consumo de azúcar? Nos encantaría leer tu opinión en la sección de comentarios. No olvides seguirnos, darle me gusta al video y compartirlo. Cada semana estamos subiendo nuevos videos, así que activa las notificaciones para que no te pierdas nuestro contenido. Nos vemos pronto.